Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que el primer actor regresa a las telenovelas con Me Atrevo a Amarte. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La nueva telenovela de Televisa Univisión titulada Me Atrevo a Amarte ya va tomando forma, y poco a poco vamos conociendo los actores que participarán en esta historia protagonizada por Kimberlidos Ramos y Rodrigo Guirao. En esta producción de Salvador Mejía veremos el regreso a las telenovelas de un primer actor, y se trata de Salvador Pineda, uno de los grandes villanos exitosos telenovelas mexicanas. Recientemente realizó una participación especial en la historia de Juana, con una pequeña aparición, pero será en esta nueva producción que se dará su gran regreso a las telenovelas, con un personaje en toda la historia. El último melodrama en Televisa en el cual participó Salvador Pineda fue en 2017 con Entierras Salvajes, producida precisamente por Salvador Mejía, con el cual ahora regresa a las telenovelas. Espera, me atrevo a amarte en el primer trimestre del 2025 a las 6.30 de la tarde por las estrellas. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!